Bueno Pues nada Buenos días a todos Espero que Que hayan sido muy buenos Y los reyes se han portado muy bien Y yo bueno Como en el ultimo video que hice Pues os comenté que iba a hacer La revisión de esta navaja La casa Hans Navaja china Pues nada Como lo he prometido, pues aquí ya sabes que es deuda Y pues eso Bueno, el modelo de esta navaja Es la Viper De Hans CK6015 Bueno, es una navaja Que la vais a ver ahora Que está bastante bien, muy bonita Con unas líneas bastante clásicas Para ser una navaja china Y Y con un acero Que no es el típico 8fr13 Sino que es el 9fr18 Bueno Se supone que este acero Pues es de mejor calidad Más inoxidable Y yo diría que es una especie De un 440b o algo así Porque la verdad es que La gente no se pone muy de acuerdo con este acero Está investigando un poco Y bueno La gente no se pone muy muy de acuerdo Bueno, voy a enseñar la navaja Que es a lo que hemos venido Bueno, como veis La navaja es esto Es una navaja como veis muy bonita De color marrón Diferente a lo que se suele ver normalmente Con cachas de G10 texturizada Con este damero Que tiene Que la verdad es que agarra Muy bien La navaja agarra Muy muy bien Bueno Como veis Después os digo lo de las líneas clásicas Una navaja larga No es la típica navaja táctica Con roja militarizada Esta es un poco más Bueno Como lo estáis viendo Es una navaja larga Muy bonita Muy finita Tiene 2,3 centímetros De grosor La parte más gorda de la hoja La hoja tiene 8 centímetros y medio Aunque aparenta que es más Porque al ser de esta forma tan larga Pues aparenta ser más Y el largo total de la navaja De punta hasta aquí atrás Es de De 21 centímetros Bueno La de la baja Bueno Seguro ya lo veis Liner lock La baja Cierra muy bien Abre bien Está bastante bien centrada Un poquito caída Pero está bastante bien centrada Las alandelas De este caso Son las dos de plástico No lleva ninguna de De metal De bronce Ni de latón Las dos son de plástico Y como veis El clip es muy muy Largo y finito Pero vamos Por ponerle buena pega Porque la verdad Que la navaja Está bastante bien La navaja Es una navaja muy chula Con un tacto muy agradable En la mano De verdad os digo Que incluso Yo creo que incluso Que hasta con la mano mojada Posiblemente no se resbale Tiene un tacto Bastante bueno Los acabados Pues están bastante bien Los acabados Está bastante bien El pulido De Como podéis ver Está bastante bien hecho El seguro Coge bastante Bastante de la hoja Seguro bastante gordito Y bueno Está bastante bien La forma hasta anatómica Que tiene Que se agarre muy muy bien Como veis La navaja es muy bonita Muy bonita Y bueno Pesa 138 gramos No es un peso excesivo La navaja está bien Y bueno Ya os digo Me gusta mucho La línea de la hoja La verdad es que La línea de la hoja Me encanta Porque Este tipo de hojas Está Está un poco perdiendo Sobre todo En las navajas chinas Porque Se están tirando mucho Al tema Tentificado Y Estamos perdiendo Un poco la forma Pero Hay que reconocer Que Este tipo de hoja De navaja Clásica Pues Es muy bonito Como puedes ver El modelo es Viper Tiene aquí Viper Y aquí está La marca Hans Y Y bueno De verdad que Tampoco hay mucho más Que decir de ella Vas a Tener a la mano Que te guste más Que te guste menos Y A ver A mi no me disgusta Os lo digo Que Quizás Lo hubiera puesto Un choils Aquí Una cramelleruca Pequeña Algo para aguantar Un poco más El dedo Porque Es que es cierto Que el dedo Aquí tiende a Irse Pero Y que Y lo hubiera matado Un poco más Los cantos Porque son igual Un poco agresivos Estos cortes De aquí Del G10 Porque las cantos Son del G10 Igual lo hubiera matado Un poco más Pero Pero vamos También ayuda A que agarre bien Esto Es difícil Que se te vaya a dar a mal Muy difícil Y bueno El corte Pues La verdad es que Esta no la he probado No sé No sé Cómo corta Lo veremos ahora Bueno Como veis Bastante bien Este papel es Papel de eso De Como digo yo De facturas Y es un papel Muy muy fino Que suele poner problemas Para cortar Ya lo sabéis No es un folio Ni nada de eso Y bueno Como veis Corta bien Viene bien Afilada La fábrica Tiene un filo Afectable Y bueno De hecho Esta ni la he abierto Lo justo Para el otro día Que os la enseñé Para la caja Para que la veríais Cuál iba a ser Y no la había Vuelto a abrir Estaba aquí Enfirmada la mesa Esperando Para hacer esta revisión Cuando tendría tiempo Y bueno Precio Tampoco es excesivo Creo que están Sobre 16 euros O algo así Esta navaja Esta vino de Herbés Y Y bueno Es un Yo creo que es una buena Una buena opción Para los que les gusten Las navajas Chinas Este tipo de procedencias Y que O que queréis Simplemente Por tenerla Para la colección O sea Tampoco hace falta Que os guste Porque eso Simplemente Para la colección Por este precio Vais a encontrar Muy pocas navajas En España Bueno Como veis Mira como refleja la hoja Más cosas Bueno Pues esta navaja Hans Se está Últimamente Sacando productos De bastante buena calidad La verdad es que Últimamente Pues sí que Sí que es cierto Que está sacando Bastantes buenos cuchillos El único defecto Que le veo Igual es un poco El afilado de la punta Que tiene un poco Y bueno Las anillas Ya sabéis que yo soy Tengo una pequeña manía Con las anillas de plástico Las arandelas De plástico Y que me hace Que muchas veces Las capi O sea Las ponga de latón O de bronce Porque considero Que es una pena Que una navaja De estas Fringarse Fringarse Poner dos arandelas De plástico O sea Pero vamos Pero bueno Dentro de lo que es En sí No está mal Ya os digo Que el Acero No es el típico 8 Ferrari 13 Sino que es un 9 Ferrari 18 De hecho mob Y bueno Por lo que he podido Leer Y ya os digo Que la gente No se pone Muy de acuerdo Con esta Acero Uno dice una cosa Otro dice otra Se supone Que es de mejor calidad Más inoxidable Y que sería Un equivalente A 440B O sea Que no serían Tan mal Acero Bueno Pues esto es lo que hay La habéis visto Es una pequeña review Para que la veríais Y bueno Como veis El clip sube muy arriba Y a la hora De meterlo en el bolsillo Pues queda Bastante tapada Queda Bueno Cerramos la hoja La vamos a ver mejor El clip subiría hasta aquí Prácticamente no saldría Nada del bolsillo Y es una cosa Que me gusta Que los clips Queden bastante a ras Para poder llevarlo En el bolsillo Porque si no Esto pega mucho El cántico Y sabiendo como está La legislación española Que por nada Te meten a la cárcel Bueno Tanto no Pero te meten Entre el pinto suero De multa Pues Pues hay que tener cuidado ¿Eh? Pues nada chavales Espero os haya gustado Hasta luego